México de colores es una compañía de danza integrada solo por hombres que está inspirada en el folclor nacional y que tiene temática gay. Iniciamos en mayo del 2011, fue casi una casualidad. Para conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia, el Centro Cultural Universitario le brindó a José Rivera, que es director de La Cebra, un espacio para todo un día presentar diferentes espectáculos con temática gay. Entonces recibí una llamada de él y me dijo oye, ¿tú crees que me puedas armar algo que tenga que ver con el folclor y la temática gay? Y dije, bueno, sí, yo creo que sí. Llamé a algunos chicos, nueve chicos, que trabajaban conmigo en otros proyectos y armamos cuatro coreografías que pensamos que se iban a presentar una sola ocasión, una única ocasión. Yo no tenía ni el plan ni el proyecto de tener una compañía de ninguna temática, menos de esta temática. ¿Por qué el folclor? Bueno, pues porque la danza mexicana es nuestra, cuenta lo que somos. Y es muy curioso que si uno se pone a ver, no sé, todas las películas del cine de oro que representan lo que se supone que es México, nunca encontramos un homosexual. Entonces yo me di a la tarea a decir, bueno, es que nosotros también estamos aquí, también somos mexicanos y también estamos orgullosos de ser mexicanos. Y también nos gusta nuestra música y bailar y crear. Pues de ahí partimos. El espectáculo va a ir a varios lados y creo yo que el público que viene a vernos, sobre todo el público que llega y no sabe lo que va a ver, llega, ve y simplemente siente bonito al oír la música, le gusta lo que está viendo, piensan que están interpretando pues de una manera adecuada las danzas y entonces se conecta, se ríe y al final no importa tanto la preferencia sexual, lo que importa es lo que está viendo allá arriba y se da cuenta que la preferencia sexual solo define la preferencia sexual, nada más. La verdad es que yo soy una persona que por algún motivo no me gustan las cosas fáciles. Así nació la compañía y así es todas las veces. Por ejemplo, el maquillaje. Cuando yo dije, bueno, los quiero, pero no los quiero de traveses, no los quiero nada más, los quiero como como muñecas de huehuetoca. Alguna vez alguien mencionaba las muñecas de huehuetoca, que seguramente conocen con esas pestañotas, esas chapotas, entonces los quiero como muñecas de huehuetoca. En la cabeza no quiero pelucas, no, eso habla de cualquier travesti o drag queen de cualquier parte del mundo, cómo lo mexicanizamos al máximo. Y entonces empecé a ver, bueno, pues podría ser yo, claro, rebozos, qué más mexicano y qué más versátil que el rebozo, que tiene texturas, colores, que tiene un idioma inclusive. Ni siquiera creo que realmente se caractericen de mujeres, porque me dicen, oye, ¿por qué se visten de mujeres? Y dicen, pues yo nunca he visto una mujer maquillada así, ¿no? Con ese tamaño de pestañas. Es una sátira de un personaje mexicano que los que hacemos folclor lo entendemos bien y se le llama Marenguías. La única diferencia es que esto no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver más bien con humor y con tradición. Y aquí en México de color, bueno, por supuesto, agregamos un discurso de inclusión. Hoy tenemos 30 bailarines en el elenco y la verdad es que ha sido toda una experiencia en todos los sentidos. Porque ese es el propósito de la compañía y lo hemos ido descubriendo en el camino, ¿eh? No habla la compañía de aceptarse y ser feliz siendo gay o siendo bisexual. No, habla de ser feliz como tú eres. Y creo que, pues, nosotros con México podemos poner un granito de arena para que se derrumben, se entiendan las diferencias. El amor es para todos y háganle como quieran. Es nuestro lema porque así es.